Mi nombre es Uriah y hace seis meses llegué a Siria por primera vez. Una Siria que desde hace siete años y medio está atravesando la guerra más cruel de todo el siglo XXI. Lo que los medios nos cuentan sobre Siria generalmente suele ser mentira. En Siria no se ve una guerra civil. No hay una guerra civil. No se ven sirios peleando contra sirios. En Siria lo que se ve es una guerra por encargo. La guerra en Siria estuvo planeada muchos años antes desde las oficinas del Pentágono en Estados Unidos, desde la inteligencia de Gran Bretaña y desde la inteligencia del Estado de Israel. Nada es casualidad. Estados Unidos es el principal creador de los grupos terroristas. De la mano de sus aliados en esta región, como Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Cátar y otras petromonarquías del Golfo, crearon, financiaron y entrenaron bestias sedientas de sangre y odio que después se hicieron llamar islámicos. Siria no es eso. Siria es un país de paz en donde históricamente conviven más de 18 religiones diversas en armonía. ¿Pero qué buscan en Siria? Nada muy diferente de lo que buscaban en Irak. Siria tiene la reserva de gas más grande del mundo en sus propias costas. Estados Unidos busca crear un gasoducto que provea de gas a toda la región europea. Siria nunca quiso avanzar en este proyecto con los Estados Unidos. Además, Siria es una nación soberana. No tiene deudas con el FMI, no tiene deudas con el Banco Mundial, tiene su gas nacionalizado, tiene su petróleo nacionalizado y hasta tiene los bancos nacionalizados. Siria ha tenido políticas estatales que van en contra de los intereses de los Estados Unidos y de Israel. El concepto guerra civil es una pantomima. Sirve solamente para evitar que los verdaderos responsables de toda esta masacre queden expuestos ante la opinión pública mundial. La mayoría de los terroristas que componen estos grupos como ISIS o frente al Nusra no son sirios. Vienen de otros países como Jordania, Cátar, Arabia Saudita, Turquía. También de Europa, Alemania, Francia, Gran Bretaña y también de los Estados Unidos. La mayoría no son sirios. Entonces, ¿de qué guerra civil nos están hablando? ¿Cómo te sentirías si fueras sirio y tuvieras que ver con tus propios ojos cómo los terroristas del ISIS que buscan asesinarte están usando adelante tuyo dólares cerrados nuevos y sellados por la Reserva Federal de los Estados Unidos? Esto es lo que cuentan los sirios. ¿Todavía hay que seguir creyendo que los invasores de siempre vienen a Siria a traer paz, libertad y democracia? No les creemos más. Solamente vienen a traer terror, horror y a desestabilizar esta nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!